¿Y qué pasa chabler? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Benak2 Y continuamos de donde lo dejamos en el capítulo anterior, estamos en el capítulo ya 11, 2 completamente solo Estamos ahora mismo en las minas y estamos con el objetivo de reventar aquí a Sander, a los monjes y a los robots y a todos A ver, necesito reliquias Me vendrían bien con unas reliquias y tal Hola, ¿cómo está el tema reliquias? No lo sé, pero estos monjes son bastante flojos, eh La primera vez que me enfrenté a los monjes estando así, que fue en la mansión del doctor Aguantaban bastante más Pero no, ha tenido que llegar ese a joderla Ese ha tenido que llegar a joderla No veo reliquias por ninguna parte ¿No hay reliquias? ¿Puedo engancharlos? Eh... Casi que no Casi que no puedo Vale Vamos a golpear aquí Ah, que vienen más Ah, que vienen más Ah, que vienen más Que bien Vale, hemos pillado ahí piedra solar Cosa que nos va a venir bastante bien Eh... Vale Oye, tío Oye, tío Oye, tío Los suriquens estos, tío Es que no me veas A ver Estábamos muy bien Hasta que aparecen los de los suriquens Estábamos muy bien hasta ese momento Bueno, y hasta el momento de que Estos primeros caen con facilidad Pero los que vienen después no A ver, a ver, a ver Me voy a esconder Me voy a esconder Vamos a hacer las cosas bien ¿Y cómo es hacer las cosas bien? Pues es imposible Es imposible Porque me los tiran A una velocidad impresionante Mira, hacer las cosas bien Es meterme por aquí Y pasar Hola, tenemos un cofre Cojamos el cofre Reliquia de rubí Reliquia de rubí Reliquia de rubí Porque es lo único que Podemos coger que nos sirva Vale Y ahora Vamos a volver Hola, ¿qué tal? Hola, mira Hola, mira Es que si me matas de un golpe Y yo te tengo que dar Cuatro, cinco o seis golpes Pues igual es un poco injusto Llámame loco Llámame loco, eh Llámame loco Pero igual es un poco injusto Oye, es que estos De los Hurricanes, tío Estos de los Hurricanes Están rotísimos, tío Están rotísimos, tío Están completamente rotos Esos enemigos ¿No me puedo ir de aquí Sin matar a esa gente? No, me ha visto ¿Me ha visto? ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? Pues me da igual que me hayas visto Me voy Me voy Me voy Pues no sabía que podía irme Pues sí Igual tendría que haber hecho esto desde el principio Igual estaba preparado para hacerlo así, eh Igual estaba preparado para hacerlo así O no Igual habría que Habría que reventar a los enemigos Y simplemente es que es difícil, pues Es demasiado difícil No sé No sé A ver, a ver Me he buscado seguido, uy Podríamos haber hecho eso Y ya está ¡Hombre, Sander! Y ahora Y los titanes Pues eso parece Ya veremos, Sander Eh... Ya veremos ¿Cómo saben que estoy ahí? Pues no sé cómo sabían que estaba ahí Se me ha escondido Eh... Vale, llevamos un buen combo, eh Llevamos un buen combo, pero Me gustaría Llamamelo Llamamelo, pero me gustaría poder Crecer un poco en cuanto al tamaño Igual Igual eso estaría interesante ¿Voy a estar todo a nivel con el Nath pequeño? Es curiosidad, simplemente Me gustaría saberlo Eh... Vale Anda, mira Que he hecho el lío por aquí Pues muy bien Ah, que tengo que matarlos Ah, pues muy bien Pues que tengo que matarlos, dije Pues nada, pues Pues me haces perder un combo de más de 20 Ah, pues muy bien Venga, no pasa nada No pasa nada Venga ¿Por qué estoy haciendo la nada en puñetazo Si no le doy ni uno, tío? ¿Tan lejos estoy? ¿Tan lejos estaba? ¿Tan lejos estaba? Vale Vale Eso no ha sido buena idea No, eso no ha sido buena idea Vale Voy a hacer el esquiv, eh Porque tengo el esquivar este con placaje y tal Vale, vale, vale Ya llevamos 10, eh Vale, bien, bien, bien 16, eh Vale, 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 vale Pero es que 16 Es que da igual que lleve 16 Como si llevo 500 Es que como Como si llevo 500 Como si llevo 500 Porque caigo de un golpe Como si llevo 500 Porque caigo de un maldito golpe Vale Vale Tíralo, tíralo a la araña esa Y activa eso Y ahora Tío, tengo que esquivar A los de A los de las lanzas Los tengo que esquivar, tío Tengo que reventar primero a los otros Pillar un buen combo Y a partir de ahí Intentar tener alguna posibilidad ¿Vale? Vale Eh Uf Cuidado, cuidado Porque estaba el otro No sé qué les pasa No sé qué les pasa No sé por qué no Tío, estoy huyendo Hacia la derecha A tope Corriendo Saltando Y no, no, no No Si no hubiese hecho El El movimiento de esquivar Pues habría sido imposible Qué pesados, tío Qué pesados Dejadme ya Dejadme ya en paz Es que esto De que te matan Un golpe, tío Yo no lo entiendo Yo No lo entiendo Y es que el boomerang No sirve de absolutamente nada No me he dejado Ni de hacer la plancha, tío Me ha golpeado Mientras he estado en el aire, tío Yo flipo En serio, tío ¿Por qué no me dejan avanzar Sin matar a esta gente? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejáis avanzar Sin matar a esta gente, tío? Mira Si es que me cuelo por aquí Nadie me ve Yo activo esta palanca Y me voy Y me voy Tan contento Quédate ahí, quédate ahí Me pongo malo, de verdad Me pongo malo con estas cosas, tío Me pongo malo con estas cosas, tío Me pongo muy malo He matado ya a ese de la lanza, tío No he matado todavía al de la lanza ¿Te quieres morir ya? He matado a uno de la lanza Venga He esquivado, tío Es que tarda mucho en esquivar, tío Es que no, no No, 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 tío No Es que es Muy desesperante, tío Es muy desesperante Venid, venid para acá Si se veis a venir Es muy desesperante Que te maten de un golpe, tío Es muy desesperante Que te maten de un golpe Y que tú tengas que dar Seis golpes Por lo menos Para matar a un enemigo A un enemigo de estos, tío Es que sí Si muriésemos todos de un golpe Pues claro Pues sería justo Pero no No, no Soy solo yo El que muere de un golpe Soy yo solo Me estoy poniendo malísimo Me estoy poniendo malísimo Me estoy poniendo malísimo Me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí Porque ya antes He intentado hacerlo Me golpeé con el cuerpo Y me ha dado Mientras estaba Intentando hacerlo En el aire Así que vamos a A ver Tú vienes para acá Venga Vale El de la lanza El de la lanza Engánchalo ahí Vale La cosa es que El boomerang Tampoco los engancha El boomerang Los aturde Medio segundo Los aturde No más Vale, vale, vale Poco a poco Poco a poco Vale Vale No Me he equivocado Quería hacer Quería hacer eso Había esquivado Había esquivado Había esquivado Pero como ha acabado De golpear No puede esquivar Si golpeas ¿Veis que tarda un rato? ¿Veis que tarda un rato? ¿Veis que tarda un rato? Pues eso Ese ha sido el problema Por eso Por eso no he conseguido esquivar Y por eso Muchas veces que me golpean Y yo esquivo Pero no esquiva No esquiva Porque no hay tiempo de esquivar Vamos a esperar A que venga alguno O no Voy yo para allá Y ya está Quédate ahí Quédate ahí quieto ya Con la lancita Quédate ahí quieto ya Vale No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Tío No puedo Es Completamente Desesperante No puedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Parece que ahora, a la cuarta... A la cuarta, sí, a la cuarta, sí. Al cuarto le vi, comentado. Al cuarto le... Vamos a ver. ¿Tiene que estar esto de la otra forma para que yo pueda activar esa palanca? Soy gilipollas, tío. Pensaba que no me dejaba de abrir la palanca porque estaban los monjes ahí. Lo que no sabía era que tenía que abrir eso para que los monjes se metiesen ahí y entonces yo colarme por el otro lado para activar la palanca. No, si ya me parecía a mí raro que fuese tan difícil. Pero... Pero no sé. No sé. Hay cosas del juego que sí, que son extremadamente difíciles. Y eso es lo que pensaba. Pensaba que era simplemente pues algo muy difícil. Y no, no era algo muy difícil. O bueno, o si era algo muy difícil, pero... Pero algo más de pensar que era otra cosa. A ver, aquí como se supone que subimos... Además de perder el combo, muero. Cosa que es jodida porque ahora mismo tengo que matar a este tío. Vale. Tengo que matar a este tío y esquivar... Los tiritos. Y esquivar los tiritos. Vale. A ver, ¿cómo se supone que tengo que subir yo por aquí? Este nivel me está poniendo mal. ¿Puedo subir desde aquí directamente a esta tubería? Sí, puedo subir. Vale, pues ya está. Pues ya está. Venga tú, vete un rato, anda. Hombre, así de uno en uno, pues claro que se pueden eliminar a los monjes estos. Pero de cuatro como venían antes, pues claro. Es cuando se complica un poco más. No, pues este nivel parece que va a ser entero con el nav pequeño. Y ya vengo bastante calentito. Aunque creo que la intención del juego es no complicártelo demasiado. Es decir, te puedes enfrentar a un monje, pero de uno en uno. Vale, más de uno no creo que te tengas que enfrentar. ¡Hombre, Abba, se ha cambiado el bando! ¡Sí, por fin! Vale. Gracias. Gracias. Sí, gracias, Abba. Gracias, Abba. Ya era hora, de verdad. Estaba ya hasta los huevos en la pequeña. Y estaba hasta los huevos del nav pequeño. A ver, ¿por ahí se puede subir o algo? No, no se puede subir por ahí. Vale, pasará por ahí adelante. Estoy mirando a ver si hay algún secreto o algo. Por cierto, cofres. Hemos cogido uno. No es que otro por coger. Igual me lo he saltado. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Solo quiero acabar este sufrimiento. En serio, solo quiero acabar este sufrimiento. ¿Dónde vas? Tira para allá. Mira, a aquel de allí le voy a tirar para encantarlo. Tú fuera. Fuera que, que madre mía, eh. Monjes, os tengo, os tengo ganas, eh. Os tengo ganas. Vale, vamos por aquí arriba. Vale, miramos esto. Tú qué, inútil. Quédate ahí. Ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Anda, mira. Si aquí había uno. Pues ya no hay uno. Y a ti lo voy a reventar, mira. Porque voy a sumar para el combo, no para otra cosa. Vale, eh. Monjes. Venid a mí. Venid a mí, venid a mí. Venid a mí ahora. Venid a mí ahora. Que he ido dos metros. Pues no creo que lo que ha hecho ya es la tontería de los monjes. Venga, sí, sí. Venid, venid. Venid todos los monjes ahora. Venga, aquí tenemos energía. La trae para acá. Trae para acá energía. Cuatro puntos. La siguiente mejora creo que vamos a hacer una de seis. Así que. Pasando. Pasando de momento hasta que no tengamos seis. Vale, vamos a venir aquí. Vamos. Vamos, sí, es genial. Es súper genial. Sí, es genial volver a ser grande. Sí, yo también lo agradezco, eh. Yo también lo agradezco. Vale. Vale. Tenemos aquí tormenta. Vale. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. No, parece que no. Vale. Hemos abierto la puerta, hemos pillado por aquí todo, o casi todo. Algo por aquí, no. No, no, oculto, no hay secretos, no veo que se active eso de ahí abajo, el radar, así que. Seguimos, ¿y aquí qué hay? Robots. Muy bien, me apetecía mucho luchar contra robots. Me apetecía mucho luchar contra robots y que, y sobre todo que me diesen. Sobre todo que me diesen cuando llevan el combo de 50 que caigan todos de golpe. A ver. Vale. Bueno. Fuera los robots, eh, ojo. Vale, tenemos robot, eh, de los gordos. Dios. No, no, de los gordos, gordos. Vale, este con el boomerang no lo puedo enganchar. Cosa que no me hace gracia. Cosa que no me hace gracia, pero bueno. Vale. Ojo, porque aquí se la come y está afuera. Bien. Bien, estamos calentando los robots ahora. Voy a destruirlo todo, tío. Voy a destruirlo todo porque nos está dando experiencia el tema de destruir armaduras. Nos da bastante experiencia, de hecho. Vale. A ver, por aquí sigue sin haber el, el, el cofre, eh, oculto. No sé dónde estará. Pero de momento vamos a seguir. A ver. Ahí, fuera. Los tres. Fuera los tres. Más monjes. Venid, venid a mí ahora. Venid a mí ahora. Nos gustaba venir antes. A reventarme cuando era pequeño. Nos gustaba reventarme con un golpe. Vale, cinco puntos. Perfecto. No hay radar por aquí, ¿no? No se activa el radar. No, no se activa el radar. ¿En serio me da ese? ¿En serio? Y tan en serio. Y tan en serio. Vale, vamos a reventar. Vale, a ver. Ese que tiene, misiles teledirigidos. Eso que es nuevo. Eso es un ataque nuevo. Yo no había visto a ningún enemigo así, eh. No, no, no. No soy capaz de engancharlo. Supongo que tendría que ser más grande para ello. Vale. Con este tío se puede ganar muchísima experiencia, ¿no? Porque te quedas aquí sin matarlo. Y esperas a que vaya tirando arañas. Va matando a las arañas. Tío, es una experiencia infinita, realmente. Esos movimientos que hace para esquivar, tío. Es que son jodidísimos, eh. Vale. Fuera arañas. Vale, fuera arañas. A esta no se la puede enganchar, tío. Vale, ahora... Ahí, ahí hemos enganchado bien, eh. He perdido el combo, maravillosamente. Y he muerto por esquivar ante ese tiempo. Es que me parece ridículo, tío. Es que me parece ridículo, tío. Ridículo. ¿Por qué no he conseguido golpear a ese? Madre mía. Tenemos ahora los misiles teledirigidos. Los de las bolas. Tenemos las arañas explosivas. ¿A quién se le ocurrió ponerse a jugar en difícil este juego? A mí. Dije, no, si... Si ya ha jugado el uno. Si ya ha jugado el uno. Vamos a jugar en difícil. Vamos a jugar en difícil. Si ya ha jugado el uno. Vamos a jugar en difícil. Claro, claro. Claro. Vamos a matar a este. Venga, uno menos. Vale. Vamos a ir así, con calma. A ver, arañas. Arañas fuera. Arañas tienen que ir fuera ya. Arañas fuera. Vale. ¿A qué le va a disparar? Fuera. Ese fuera. Perfecto. Vale. Fuera araña. Que, por cierto, decía antes las arañas para la experiencia. Ojo las arañas para el combo. Porque yo creo que a las arañas pequeñas nos cuenta el combo. Vale, está casi fuera ese ya. Vale. A ver, ¿yo puedo pillar combo... ¿Puedo pillar combo con las arañas? No lo sé. Vale, no. Espérate que ahora me va a dar todos. Y me va a matar. Saca arañas, anda. Saca arañas, anda. Saca arañas. Oye, tío. No, tarda mucho en sacar arañas, tío. No merece la pena... ...por eso subir el combo. Vale. ¿En serio me ha dado con el último, tío? A ver. Es que le estoy tirando esto, pero esto no sirve de nada. Tirárselo. Ahora sí. Ahora sí, pero es que le da tiempo de sobra de volver atrás y de recuperarse, tío. Arañas fuera. Arañas fuera. Vale. Vale, tenemos el combo en cuatro. Es que no puedo, tío. Es que... Vaya tela. Vaya enemigo, tío. Vale, estamos en siete, eh. Hemos aumentado el combo con la tontería. Vale. Me alejo. Pero es que, tío, es que... Tarda mucho en reaccionar después de atacar, tío. Que es algo que con el acta de agua marina, pues pasa menos. Porque es bastante más rápido. Vaya, vaya, vaya combatito, eh. Vaya episodio en general. Vaya episodio en general. Estoy por esperar a otra ronda de arañas, eh. Decía antes que no, pues igual sí. Además es que... No son misiles que van en una dirección. No, no, no. Son misiles teledirigidos, tío. Si yo me muevo, me siguen, tío. Por eso, por eso me dan tanto. Oye, ¿tú vas a sacar arañas en algún momento? Vale, hemos calentado un poco. ¿Vale? Tío. Es que le golpeo y como golpea a mí... Me golpea a mí. Es que, a ver si yo me entero. Si yo le golpeo no le pasa absolutamente nada. En cambio, si me golpea a mí, me para el ataque que yo estoy haciendo. No, es que a ver si me entero porque... Porque vaya tela. Porque vaya tela. Vale, ha caído. Hay que ir por ahí arriba, supongo, para el cofre o algo. A ver, ¿qué hace esto? Pues abajo está claro que no nos lleva. Pues el secreto ese no sé. Supongo que se cogería desde otro lado. Lo que sé es que me apetece acabar este capítulo, este nivel. Me apetece mucho acabarlo. No sé por qué. No sé por qué, pero me está gustando un poco. No sé por qué. No sé por qué, pero me apetece mucho a esos chicos. Esos chicos. Nack y Lucas son mis amigos. Yo soy tu amigo, Nack. Esos chicos son... Bueno, no son nada. Se acabó, Sander. Estoy cansada de tus planes, de tu ambición, tus mentiras. ¡Se acabó! ¿Qué es lo que has hecho? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Adiós, Sander. ¡Azaba! Has hecho tu elección, Abba. Yo haré la vida. ¡Tenganlo todo! ¡Nos vamos! ¡Que está arreglado, nos lo llevamos! Se llevan dos titanes. Uno ha caído. Pero se llevan dos. ¡A buenas horas! ¡A buenas horas! Seguimos en el mismo capítulo, por lo visto. Vale. Bueno, pues seguimos. Tengo que detener a Sander. ¡A buenas horas! ¡Venga, los monjes! ¡Venid ahora, los monjes! Bueno, a ver, sí. Ahora el menor de los problemas son los monjes, eh. Ahora mismo el menor de nuestros problemas son los monjes. Vale. Vamos a pillar todo esto de aquí. Vale. Hay que bajar, venga. No, pues no hay que bajar, hay que subir. Pensaba que bajábamos. Vale, hay que ir por aquí. Y... ¿Nos vamos a tener que enfrentar a ese titán o qué? Pues sí. Tiene pinta, ¿no? Vale. Una venaza gigantesca. Capítulo 11-3. Sé que habéis solo habido un capítulo, pero... Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Vale. Necesito un descanso de Nack. Necesito un descanso de Nack. Y de la dificultad difícil. Necesito un descanso. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. No te vas a disimular. No te vas a disimular. Sé que quieres, díxate a llorar. Pero sola no estás. Porque yo llenaré tu soledad. Yo llenaré tu soledad.